Les agradecería mucho si guardan silencio y si pueden poner sus celulares en modo dublador para no permitir a nuestro ponente, por favor. Bueno, me es grato presentarles al maestro en ciencia, Ricardo Hernández, que nos va a presentar una ponencia muy interesante que está, digamos, marcada en lo que es el origen de la vida, que es un tema que vemos en Procariontes, pero muy muy rápido, él es profesor de Procariontes y les voy a leer lo que es su currículum y todos los trabajos que ha hecho el maestro Ricardo Hernández. Bueno, él forma parte del grupo de origen de la vida, que dirige el doctor António Lascano, que todos ustedes ya conocen y a los que algunos fueron a ver la conferencia el viernes pasado. Bueno, cursó la licenciatura y la maestría en ciencias biológicas en el mismo laboratorio bajo la tutoría del doctor Arturo Becerra y del doctor António Lascano, respectivamente. Ahora está por terminar el grado de doctor en ciencias biológicas. Ha impartido la materia optativa origen de la vida desde el semestre 2016-2 hasta la fecha, al lado de los profesores Edwin Silva y el doctor António Lascano. Ocupa el puesto de técnico académico de tiempo completo en el laboratorio de origen de la vida desde hace más de cinco años. Se ha especializado en el estudio del origen y evolución temprana de la vida. En su trabajo se destaca el uso de herramientas bioinformáticas y de programación, tanto para el análisis y comparación de secuencias moleculares, como para el estudio evolutivo de las comparaciones a nivel de estructura terciaria en proteínas. En el laboratorio ha trabajado en aspectos relacionados con la caracterización de la naturaleza del último ancestro común, LSA por sus siglas en inglés, de todos los seres vivos. También en el mundo del RNA, a partir del estudio del origen y evolución molecular de algunos derivados de ribonucleótidos, como en el caso de las coenzimas y alharmonas. También ha desarrollado, bueno, se ha dedicado en algunos eventos en donde han presentado la importancia que ha permitido la formación del genoma, como lo han sido las duplicaciones internas de genes y las secuencias simples. También la evolución de metabolismo, particularmente el que está relacionado con la producción de metano, metanogénesis, que ya oyeron ustedes una charla que está relacionada con esto. Lo que lo ha llevado a la publicación de artículos en revistas internacionales o a la preparación de manuscritos que están por publicarse. Gracias al trabajo que ha desarrollado, le ha permitido asistir a congresos nacionales e internacionales en América y Europa para presentar algunos de los resultados que se han obtenido a lo largo de su investigación. Lo que le ha permitido interactuar con investigadores expertos en el campo de origen de la vida. Yo le agregaría y premios no, la doctora Adalina. Recientemente ha sido partícipe en la actualización de la información del capítulo Origen de la Vida, la formación de las primeras células del libro de texto Biología de Curtis, que ustedes ya deben conocer ampliamente, Barnés, Neck y Mazarina. Él, igual que ustedes, fue alumno de esta facultad y espero que esto les sirva como motivación para que en algún momento los podamos ver aquí impartiendo una conferencia de Biología de Procariontes o de cualquier otro tema. Le damos un aplauso al maestro. Muchas gracias, Sara, por la presentación. Y antes de comenzar con la plática, me gustaría agradecer profundamente a la gente de Biología de Procariontes que me invitó y que me dio la oportunidad de presentar esta ponencia en la novena semana de los Procariontes. Y entonces, me gustaría arrancar diciendo que una de las materias favoritas para mí a lo largo de la carrera de Biología fue la de Biología de Procariontes. Y no solamente por los nombres tan provocativos y tan padres, tan divertidos que tienen estos organismos, como podría ser Vampirococcus, Basilos Infernus, Pyrococcus satanicus, sino también por la diversidad metabólica que presentan estos organismos. Ya muy probablemente les hablaron de esto en sus clases, de todas las redes metabólicas que pueden tener los diferentes grupos de procariontes. Y me gustaría comenzar la plática con esta diapositiva, ya de manera formal, lo que sería el mundo del RNA, porque en ella se muestra, de una manera caricaturizada, algunos de los eventos importantes que se dieron durante la evolución de los organismos. En general, en la materia de Biología de Procariontes, nos dedicamos a ver la diversidad de dos grupos, particularmente hablando el de Arqueas y el de las bacterias. Pero muy pocas veces nos explican los antecedentes o algunos eventos que se suscitaron previos a la aparición de la diversidad de organismos que vemos hoy en día. Como por ejemplo, el ancestro común a todos los seres vivos, que tenemos razones bastante sólidas para pensar que era un organismo o una población de organismos que se parecía mucho a los procariontes tradicionales, con habilidades metabólicas bastante elaboradas, con expresión de material genético y demás. Y muy pocas veces también nos comentan de los diferentes estadios por los cuales transitaron los diferentes organismos hasta llegar a los organismos contemporáneos. Esta charla va a estar dedicada principalmente a una de las etapas tempranas en la evolución biológica, en donde el RNA jugaba papeles muy importantes, tanto a nivel de catálisis como almacenaje de información genética. Y prácticamente si yo les pidiera que imaginaran entidades que tuvieran como material genético al DNA, tuvieran RNAs participando en diferentes funciones celulares y a las proteínas como agentes catalíticos por excelencia, pues prácticamente todos dirán pues cualquier célula que tenemos hoy en día pudieron haberse sido parte de este tipo de entidades. Si les pido ahora que imaginen unas entidades en las cuales no tenía DNA, sino únicamente RNA y proteínas, tampoco les va a costar mucho trabajo hacerlo, porque van a pensar, por ejemplo, en virus, en virus que son entidades biológicas que tienen algunos de ellos como material genético al RNA y que este RNA codifica para diferentes proteínas, muchas de ellas que encierran o protegen a este material genético. Pero si yo les pidiera un ejercicio intelectual todavía mucho más profundo, mucho más complicado, en el que les dijera que se pusieran a pensar en entidades que únicamente tuvieran a RNA como material genético y además como molécula catalítica, a muchos de ustedes les costaría trabajo hacerlo. Porque precisamente a lo largo de las clases que llevamos en biología, muy pocos profesores nos platican, nos hablan sobre la idea de los ribosomes, sobre la idea de las ribosimas, que son precisamente RNAs con actividad catalítica. Y entonces lo que voy a hacer a lo largo de estos 50 minutos es platicarles algunos de los trabajos que desarrollamos en el laboratorio y que básicamente abarcan esta etapa. La etapa del mundo del RNA y proteínas y la etapa del mundo del RNA. Entonces, para comenzar, me gustaría citar algunos de los acontecimientos que fueron fundamentales para el desarrollo de las ideas de la antigüedad del RNA. Y en este caso únicamente voy a mencionar dos. Se dieron muchísimos durante los años 50, pero únicamente voy a mencionar dos. El primero de ellos tiene que ver con la dilucidación del modelo de la doble hélice propuesto por Watson y Crick, que hasta cierto punto también se conocía la genética de la herencia durante esa época. Y el otro gran acontecimiento que fue fundamental para desarrollar algunas ideas sobre el origen de la vida fueron los trabajos desarrollados por Stanley Miller, igual a principios de los años 50, quien trató de simular las condiciones de la tierra primitiva en un laboratorio para ver qué compuestos orgánicos se podían sintetizar. Y de lo que se dio cuenta es que dentro de esos compuestos orgánicos había muchos de importancia biológica, particularmente el de los aminoácidos. Durante esa década de los 50, la gente se encontraba pensando sobre, más bien tenía algunas dudas sobre cómo se pudo haber originado la vida. Y entonces, una de esas dudas relacionadas con el tema de origen de la vida era, ¿qué se originó primero? ¿Los ácidos nucleicos o las proteínas? Y justo lo que se pensaba es que una vez que se sintetizaron y acumularon los compuestos orgánicos en la tierra primitiva, ¿qué fue lo que ocurrió hasta llegar al punto en donde se dio la gran diversificación de todos los seres vivos? ¿Qué ocurrió en este lapso de tiempo? Entonces, lo que ocurrió en ese lapso de tiempo fueron diferentes eventos, diferentes estadios evolutivos a lo largo de la formación de los organismos y entre este, una de estas etapas estuvo dada la del mundo del RNA. Lo que se conocía en ese momento, obviamente no con el detalle que conocemos hoy en día, que si verán, si abren un libro de bioquímica, un libro de biología celular, van a ver que hay un montón de moléculas que participan en el flujo de la información genética, en la expresión de genes en términos prácticos. En ese momento no se conocían con ese lujo de detalle todas las moléculas que participaban en estos procesos, en el de la replicación, transcripción y traducción, sino que se sabía de manera general que el DNA puede generar copias de DNA, que el DNA puede pasar su información hacia un RNA y que este RNA, el mensaje oculto en la molécula, en este polímero genético de RNA, iba a ser descodificado para dar lugar a una proteína. Eso es lo que se conocía en el momento. Y entonces, en este gran teatro molecular del flujo de la información genética, resaltaron dos actores principales. El DNA, porque era la molécula que almacenaba la información genética, y las proteínas, porque eran las moléculas catalíticas y estructurales de los seres vivos. Y entonces se veía el RNA como un mero intermediario, en el que únicamente se requería para pasar la información de DNA hacia proteínas. Entonces la gente se empezó a olvidar del RNA. Dijo, bueno, pues seguramente el RNA no tiene gran importancia, vamos a centrarnos principalmente en estos dos tipos de moléculas, que son el DNA o las proteínas. Y entonces se preguntaban, ¿qué se originó primero? ¿El DNA o las proteínas? Y lo que también se sabía a grandes rasgos durante esa época es que el DNA, perdón, las proteínas necesitan del DNA para que puedan ser sintetizadas y además requieren obligadamente del DNA para que puedan ser transferidas a futuras generaciones. Y en el caso del DNA se requiere obligadamente de las proteínas para poder generar más copias de DNA. Y entonces se empezó a entrar en una especie de paradoja similar al del huevo o la gallina, ¿qué se originó primero si el huevo o la gallina? En este caso se pensaba, ¿qué se originó primero? ¿El DNA o las proteínas? Porque vemos que ambas se necesitan, ambas moléculas se necesitan para seguir produciéndose. Y entonces con esto en mente algunos grupos de investigadores, entre ellos principalmente bioquímicos y virólogos jugaron con la idea de que quizás lo que se originó primero no fue ni el DNA ni las proteínas, sino más bien lo que se pudo haber originado antes que estos dos tipos de moléculas fueron algunos RNAs. entre el grupo de investigaciones o este grupo de investigadores que se encontraban estudiando algunos aspectos bioquímicos sobre los virus estaban Norman Piri, John Di Bernal, Frank El Conrad, Jan Brachet y Andrei Velosersky, muchos de los cuales seguramente ya les mencionaron en sus clases de biología de procariontes. Pues bien, este grupo de investigadores de manera independiente cada uno se dedicó a estudiar estas entidades biológicas que son los virus. Particularmente hablando el virus del mosaico del tabaco que si recuerdan es un virus que genera manchas en las hojas del tabaco en la planta del tabaco y que en algunos casos también produce la degradación de estos tejidos celulares. Y se dieron cuenta de varios aspectos interesantes. Uno de ellos es que los virus eran entidades muy simples de tamaño muy pequeño y que les recordaba a veces a los seres vivos. ¿Por qué? Porque cuando estaban en el interior de una célula los virus empezaban a replicar como lo hace cualquier célula pero que cuando estaban afuera parecían inertes. Y entonces les decían bueno empezaron a jugar con la idea de que quizás los virus eran un estadio intermediario entre lo no vivo y lo vivo. Y entonces con estas ideas en mente propusieron que el RNA era una molécula muy antigua porque forma parte precisamente de estos virus que pudieron haber sido muy antiguos también. y entonces por lo tanto la simplicidad y el tamaño reducido de los virus los llevó a proponer a este conjunto de investigadores que estas entidades biológicas eran primitivas al igual que el material genético que los caracterizaba. Y esa idea de la antigüedad del RNA es una idea correcta resultado de una serie de premisas incorrectas. El hecho de creer que los virus por ser simples y de tamaño pequeño está muy correlacionado o está correlacionado con su antigüedad es completamente falso. Un ejemplo clásico que seguramente todos ustedes ya lo vieron también en su clase de biología de procariontes son los micoplasmas. En este caso voy a hablar particularmente de micoplasma genitalium que es una bacteria que no necesito decirles dónde vive porque seguramente ya se imaginan en dónde habita. Esta bacteria es una de las más pequeñas que se tienen secuenciadas hoy en día tiene aproximadamente 480 470 proteínas en su genoma bueno genes que codifican para proteínas y a diferencia de Escherichia coli que en promedio tiene como 4500 genes más o menos entonces es una bacteria muy pequeñita con un tamaño de genoma muy reducido y que no por eso significa que es muy antiguo por el contrario ha transitado por un camino evolutivo bastante complejo que le ha permitido perder una serie de genes y le ha permitido perder una serie de genes porque son entidades parasitarias que justo toman muchas de las moléculas que necesitan las toman del ambiente no necesitan sintetizarlas y por eso se han dado el lujo de perder muchos genes de su genoma lo mismo ocurre con los virus los virus no por el hecho de que tengan un genoma reducido o tengan o sean entidades que aparentemente nos parecen simples esto no significa que sean antiguos y esta idea sobre la antigüedad del RNA se quedó unos 10 años más o menos en el aire durante los años 50 pero a principios de los años 60 otro grupo de investigadores trabajando con la catálisis biológica se dio cuenta de un aspecto bastante interesante que apoyaba la idea de que el RNA era una molécula antigua este grupo de investigadores entre los que se encuentran Philip Handler Robert Eakin Leslie Orgel Hyman Hartman y Harold B. White se encontraban estudiando como les digo la catálisis llevada a cabo por enzimas y como todos ustedes sabrán de los cursos que han llevado también en donde se ven algunos aspectos moleculares sabemos que las enzimas que en realidad el término correcto es holoenzima está conformada por dos grupos el primero de ellos es la cadena polipeptídica que se le conoce como apuenzima y que esa apuenzima o esa cadena polipeptídica está unida a una molécula que puede ser un guión un guión metálico o puede ser una molécula orgánica como en el caso que se le ha dado comúnmente el nombre de coenzima este grupo de investigadores estaba viendo la catálisis biológica en las enzimas y se concentraba en el sitio activo y de lo que se dieron cuenta es que en el sitio activo muchas de las enzimas que llevaban a cabo una serie de reacciones en el interior de la célula tenían precisamente este grupo de moléculas llamadas coenzimas y entonces lo que también se dieron cuenta es que si uno le quitaba la coenzima a esas enzimas dejaban de funcionar y entonces rápidamente hicieron la asociación de que las coenzimas estas moléculas orgánicas eran importantes para la catálisis y no solamente se quedaron con esa idea sino que también se fueron a ver la estructura química que tenía esa coenzima esas coenzimas y se dieron cuenta que la mayor parte de ellas eran o un ribonucleótido o un derivado de ribonucleótido es decir un componente que se parece mucho a los constituyentes del RNA lo que está en la parte izquierda de la pantalla son una serie de moléculas o de coenzimas que si se dan cuenta lo que está encerrado en círculo son los ribonucleótidos veamos por ejemplo el caso del NAD que tiene aquí una adenina el caso del FAD aquí tiene una adenina pegada en el caso del FMN tiene ah no bueno en este no pero en este caso sí en el NAD en el caso de la tiamina o de la vitamina B12 están viendo puras adeninas pegadas a esas moléculas y cuando no son una adenina como tal o un ribonucleótido como tal lo que se tiene caracterizado en la estructura química de estas moléculas son un derivado de ribonucleótido por ejemplo el de la flavina se acuerdan que la flavina es una molécula de tres ciclos que se va a sintetizar a partir de una molécula de GTP tenemos una molécula de GTP que se empieza a ver una serie de transformaciones químicas por diferentes enzimas biosintéticas y finalmente van moldeando esta molécula de GTP hasta dar lugar a esta estructura de tres ciclos que se conoce como flavina entonces esta no se ve que sea un ribonucleótido pero si es un derivado de ribonucleótido porque parte de él para poder llegar a esta molécula final y con estas ideas en mente este grupo de investigadores dijeron bueno pues vemos que las coenzimas que son derivadas de ribonucleótidos están presentes en las enzimas y que si les quitamos estas coenzimas a esas enzimas dejan de funcionar no será que la parte catalítica de estas holoenzimas radica en la coenzima y con ello generan una serie de premisas bastante interesantes entre las que encontramos que la mayor parte de las coenzimas son ribonucleótidos como los que forman parte del RNA o pueden ser ribonucleótidos modificados que las coenzimas debieron haber sido precedidas por coenzimas más sencillas si se dan cuenta en el caso de la vitamina B12 o adenosilcobalamina o cianocobalamina es una estructura química muy compleja para que esté presente en los primeros seres vivos entonces dijeron bueno seguramente estas moléculas complejas debieron haber sido precedidas por moléculas más sencillas igual derivados de ribonucleótidos que estas coenzimas no es que estuvieran funcionando en los ambientes primitivos de manera sola que estuvieran solitas haciendo reacciones sino que estas moléculas estarían pegadas a polímeros genéticos basados en ribonucleótidos y que a partir de esta unión se podía dar a partir del apareamiento de bases que seguramente también eso ya lo vieron en sus clases de biología de procariontes además decían que las coenzimas eran que las coenzimas ancestrales eran capaces de mantener un protometabolismo porque muchas de las coenzimas llevan a cabo muchas reacciones químicas pueden hacer reacciones de óxido de reducción reacciones de transferencia de grupos funcionales pueden hacer isomerización pueden hacer rompimiento de algunas moléculas vía hidrólisis o vía el uso de moléculas energéticas etcétera además de que se postulaba que estas coenzimas estas moléculas derivadas de ribonucleótidos se originaron antes que las enzimas y que muy probablemente estas coenzimas pudieron funcionar sin la necesidad de proteínas únicamente con enzimas hechas de ácidos nucleicos que es finalmente el último renglón que está aquí en la diapositiva que las coenzimas son fósiles moleculares de una etapa previa a la aparición de la síntesis de proteínas estas ideas perduraron durante los años 60 y principios de los 70 pero también quedaron olvidadas y básicamente si uno busca trabajo sobre evolución de coenzimas hay muy poquitos entonces lo que hicimos en el laboratorio junto con unos colegas fue tratar de ver el origen y evolución molecular de estas moléculas ¿cómo se puede hacer eso? haciendo uso de comparación de secuencias y filogenia molecular que ya hasta cierto punto les también comentaron en las sesiones anteriores de estas pláticas de ciclo de conferencia de biología de procariontes lo que hicimos fue ver todas las coenzimas que se tienen descritas en la literatura y ver precisamente las enzimas que las biosintetizaban y a partir de una serie de estrategias que les voy a platicar a continuación pudimos ilucidar la antigüedad de esas coenzimas lo que hicimos en un principio fue ver si había un sesgo del uso de coenzimas por parte de las enzimas que las utilizan es decir si todas son oxidorreductasas si son transferasas hidrolasas liasas isomerasas o ligasas que son las seis grandes clasificaciones en las que se tienen agrupadas a todas las enzimas cualquier enzima que ustedes busquen en la literatura cae dentro de estos seis grupos de hecho hace un par de meses más bien hace un par de semanas se modificó esta clasificación y se agregó una categoría más que es el de las translocasas que sirve precisamente para transportar una serie de moléculas del interior de la célula hacia el exterior o viceversa del exterior hacia el interior y entonces de lo que nos dimos cuenta es que había porcentajes muy grandes excepto para el caso de las hidrolasas de enzimas que requieren de manera obligada coenzimas para su funcionamiento y no solo eso sino que también como les digo utilizando una serie de herramientas o de información adicional pudimos dilucidar la antigüedad de diferentes coenzimas uno vimos su distribución biológica si por ejemplo el NAD o nicotinamida adenín dinucleótido las enzimas que la biosintetizan están presentes en todos los seres vivos lo más probable es que el ancestro común a todos esos organismos haya tenido la ruta biosintética del NAD y entonces con esa lógica buscamos la distribución biológica de las enzimas que biosintetizan coenzimas y nos dimos cuenta que muchas de ellas son universales es decir la tenemos todos los seres vivos después vimos que de las enzimas que biosintetizan coenzimas dependen de oxígeno molecular para llevar a cabo la reacción si esto era cierto entonces muy probablemente esas enzimas se originaron después de que se dio la acumulación de este gas en la atmósfera terrestre lo que nos indica que sería un evento muy reciente y también vimos la dependencia de otras coenzimas para sintetizar a su vez coenzimas como por ejemplo para poder sintetizar la coenzima A que es otro derivado de ribonucleótido se requiere obligadamente del pantotenato que es otra coenzima esto nos está indicando que muy probablemente la biosíntesis del pantotenato se suscitó antes o vino antes que la biosíntesis de la coenzima A y finalmente al revisar la estructura química para ver si eran ribonucleótidos o derivados de ribonucleótidos pudimos con esto generar diferentes agrupaciones de las coenzimas por ejemplo vemos que las coenzimas más antiguas entre las coenzimas más antiguas tenemos al S-adenosilmetionina a la nicotinamida adenindinucleótido o dinucleótido fosfato a la flavín mononucleótido a flavín adenindinucleótido y a todas estas coenzimas más las que están viendo aquí encerradas en este círculo de color rojo son las que son universales las que todos los seres vivos tenemos las enzimas biosintéticas para poder sintetizarlas y las que están acá arriba en morado son las que son las coenzimas que únicamente se encuentran presentes en grupos de organismos en particular por ejemplo el ascorbato únicamente lo encontramos en los animales eso quiere decir que la ruta biosintética del ascorbato es una ruta metabólica muy reciente a diferencia de estas que están viendo en la parte central y baja de la pantalla o lo mismo ocurre con estas otras que son justo las que les platicaba el maestro Israel Muñoz en su plática sobre metanogénesis que son coenzimas que se requieren exclusivamente para precisamente esta ruta biosintética o este metabolismo metanotrófico y tomando en consideración esto pudimos hacer diferentes agrupaciones también ver cuáles de ellas son estrictamente anaerobias cuáles son estrictamente aeróbicas y justo con esto podemos diferenciar otros dos bloques de antigüedad los que requieren de oxígeno molecular vendrían después de aquellas que se sintetizan sin requerir de oxígeno molecular y finalmente logramos justo desarrollar este esquema de antigüedad de las coenzimas este es un gran paréntesis que les hago porque pudimos trabajar con aspectos relacionados con el mundo del RNA utilizando análisis bioinformático pero continuemos con la línea de tiempo con la que les decía en el que muchos investigadores revisaban la catálisis biológica vieron que muchas de estas coenzimas aquí marcadas en rojo son derivados de ribonucleótidos y que eso quizá hablaba de la antigüedad de estas moléculas eso se quedó como les digo durante los años 70 también un poco al aire no fue sino hasta los años principios de los 70 y de los años 80 en donde un grupo de biólogos moleculares propusieron de manera independiente en muchos casos sin ver los trabajos que había hecho la gente en bioquímica se dio cuenta de que el RNA pudo haber sido una molécula antigua ¿qué evidencia les permitieron sugerir a Alexander Rich a Carl Woese a Francis Crick y a Leslie Orgel que el RNA era una molécula antigua se basaron básicamente en dos premisas la primera de ellas es que se dieron cuenta que el RNA almacena información genética como en el caso de los sistemas biológicos como podrían ser los virus y también que las moléculas de RNA eran esenciales para diferentes procesos celulares entre los que se encuentran la replicación la transcripción y la traducción seguramente también ya vieron en sus clases de biología de procariontes que para llevar a cabo la replicación de ácidos nucleicos se requiere obligadamente de un segmento de RNA conocido como primer hecho por una RNA polimerasa y que precisamente este primer va a servir para extender la copia de una de las cadenas parentales de DNA en el caso de la transcripción se requiere obligadamente del RNA mensajero que es justo el que va a ser decodificado para dar lugar a una proteína y para el caso de la traducción requerimos de múltiples RNAs como puede ser el RNA ribosoma que forma parte de los ribosomas pueden ser los RNAs de transferencia que son los que tienen cargado el aminoácido para poder para que posteriormente se genere el enlace peptídico y se forme la cadena polipeptídica o también hay RNAs como los RNAs propios mensajeros entonces tenemos múltiples RNAs funcionando en estos aspectos que son centrales que son justo la parte central del flujo de la información genética y lo que pensaban estos investigadores es que la catálisis y replicación basada en este polímero genético se había originado antes que la síntesis de proteínas y que no veíamos hasta ese momento hasta los años 70 más o menos no se conocía ningún RNA que tuviera una actividad catalítica únicamente era una serie de premisas con una intuición biológica bastante poderosa si se dan cuenta no tuvieron que hacer experimentos pero el conjuntar diferentes hechos les llevó a permitir proponer este tipo de hipótesis y no fue sino hasta principios de los años 80 cuando se descubrió el primer RNA catalítico en este caso lo descubrió el grupo de Thomas Check este personaje que están viendo en la parte superior izquierda de la pantalla en el que su grupo de laboratorio se encontraba estudiando el procesamiento del RNA ribosomal se acuerdan que para que muchos RNAs para que puedan ser maduros requieren de que se les hagan una serie de modificaciones por ejemplo para el caso del RNA mensajero en eucarionte se requiere de que se le pegue un nucleótido metilado en el extremo 5' el conocido como CAP que se le pegue una secuencia de adeninas entre 200 y 300 adeninas en el extremo 3' de ese RNA mensajero y que finalmente se eliminen una serie de secuencias que se les conocía en un principio como secuencias espaciadoras pero que hoy comúnmente utilizamos el término de intrones para referirnos a esas secuencias que están interrumpiendo a otras secuencias que son las que se van a codificar es decir las llamadas exones este grupo de investigación de lo que se dio cuenta es que a diferencia de lo que se conocía que por ejemplo para el caso de la edición de estos RNAs para mantener pegados los exones y eliminar los intrones se requería de una maquinaria molecular muy compleja hoy en día la conocemos como el spliceosoma que es un complejo ribonucleoproteínico son proteínas asociadas a RNAs y que son una maquinaria muy grande muy compleja de lo que se dio cuenta el grupo de Thomas Check es que no se requería de esa maquinaria molecular para que se eliminaran los intrones por sí solos a partir de reacciones de transesterificación recordarán en sus clases de química que una reacción de transesterificación es en la que está involucrada un grupo éster y un alcohol y en donde a partir de ataques nucleofílicos se puede dar la segmentación de enlaces en este caso el grupo funcional que está llevando a cabo las reacciones catalíticas es un grupo hidroxilo encontrado en la ribosa en estos RNAs que hace ataques nucleofílicos o sea los enlaces fosfodiéster que mantienen unidos a dos ribonucleótidos en este caso a los ribonucleótidos al último ribonucleótido del primer exón con el primer ribonucleótido del intron se genera este corte después hay otro segundo ataque nucleofílico por parte de ahora del grupo hidroxilo de este intron perdón de este exón con el enlace que mantiene unidos al último nucleótido del intron con el primer nucleótido del siguiente exón como se puede ver en este esquema de una manera bastante sencilla se pueden eliminar estos intrones y pueden quedar pegados estos dos exones para generar un RNA mensajero maduro y pueda ser traducido dos años más tarde en 1983 otro grupo de investigación encontró otro RNA catalítico pero antes de que se encontrara ese RNA catalítico el grupo de Thomas Sheck propuso la idea de las ribocimas una ribocima va a ser entonces un RNA que porta información genética pero que además puede llevar a cabo reacciones catalíticas y entonces ya se tenía un bagaje o una serie de antecedentes sobre la antigüedad del RNA y se había descubierto por primera vez el primer RNA con actividad catalítica y entonces a ese RNA con actividad catalítica que eran los cintrones autocatalíticos se les conocía con el nombre ahora de ribocimas como les digo dos años más tarde otro grupo de investigación liderado por este otro investigador llamado Sidney Altman descubrió otro RNA que tenía capacidad catalítica igual ellos se encontraban estudiando en Escherichia coli el proceso de maduración del RNA de transferencia al igual que el RNA ribosomal al igual que el RNA mensajero el RNA de transferencia requiere de modificaciones para que sea un RNA de transferencia maduro y funcional una de estas modificaciones es en la que se le tiene que eliminar un conjunto de ribonucleótidos encontrados en el extremo 5' de ese RNA de transferencia esta eliminación de ribonucleótidos lo llevan a cabo una molécula conocida como RNA SAP los estudios detallados de Sidney Altman y de su grupo vieron que la RNA SAP o ribonucleasa está conformada por RNA que es lo que están viendo en color azul y por una proteína que es la que están viendo aquí en color verde lo que está aquí en color rojo es el RNA de transferencia y que entonces se requiere de la eliminación de un segmento del RNA de transferencia para poder hacerlo maduro y de lo que se dio cuenta este grupo de investigación es que el RNA por sí solo puede llevar a cabo esta actividad catalítica puede degradar este segmento de ribonucleótidos y dejar al RNA de transferencia de manera madura y entonces con una serie de experimentos que se hicieron en los cuales se veía en donde residía la actividad catalítica si en la proteína o en el RNA se dieron finalmente cuenta que era en el RNA y con ello lograron publicar en la literatura otro RNA que tenía actividades catalíticas la RNA-SAP y con esto a los dos se les dio el premio Nobel por descubrimiento de RNAs catalíticos y lo que se conocía entonces para esos momentos que era básicamente principios de los años 80 mediados de los años 80 del siglo pasado era que las moléculas del RNA o moléculas de RNA almacenan información genética como lo hace el DNA y que además pueden llevar a cabo reacciones químicas como lo hacen las proteínas con estos antecedentes en mente otro biólogo molecular llamado Walter Gilbert en el año de 1989 propuso la idea de que del mundo del RNA como tal en el que nos decía que el mundo del RNA era un periodo de la evolución temprana de la vida en donde la información genética y la actividad catalítica estaban contenidas precisamente en este polímero genético y una vez que se descubrieron estos RNAs y se propuso la hipótesis del mundo del RNA lo que hicieron muchos investigadores fue buscar más RNAs que tuvieran capacidades catalíticas y lo que van a ver en lo que ven en esta otra diapositiva son precisamente otras ribocimas RNAs catalíticos es lo mismo que podemos encontrarlos en los seres vivos o en entidades celulares como los virus por ejemplo aquí estas el hammerhead el virus de hepatitis delta el herpin o esta otra ribocima de satélite fueron encontradas primeramente en virus pero en algunos casos se han encontrado homólogos es decir secuencias muy parecidas a estas en sus hospederos o en genomas celulares ya les hablé de los intrones autocatalíticos se encontró otro grupo de intrones que funcionen de manera muy similar a los que les describí que eran los del tipo 2 se conocía la actividad de la RNA SAP en los trabajos de Sidney Altman en donde se veía que el RNA era la molécula catalítica se hizo el descubrimiento del esplaisiosoma que como les decía hace un momento es un complejo ribonucleológico proteínico en donde la actividad catalítica reside en los RNAs y no en las proteínas asociadas a estos RNAs y finalmente el ribosoma que es una de las maquinarias moleculares más antiguas que tenemos todos los seres vivos y que cuando vamos a ver la estructura molecular del ribosoma vemos que este está compuesto tanto de RNA como de proteínas y que uno puede despojar a las proteínas de estas subunidades del ribosoma y nos damos cuenta que sigue manteniendo actividad catalítica es decir la actividad catalítica encontrada en el ribosoma radica en el RNA y no en las proteínas que forman parte de este cuando se encontraron esos trabajos ahora se trataba de ver por qué es que el DNA a diferencia del RNA no puede llevar a cabo catálisis y se propusieron dos argumentos bastante sólidos que se ha trabajado mucho en el laboratorio con estos aspectos y uno de ellos es en una de las diferencias fundamentales entre el DNA y el RNA lo que están viendo en la parte derecha de la pantalla es la ribosa que forma parte del RNA y se acuerdan que en el carbono dos prima de la ribosa tiene este grupo hidroxilo que es precisamente un grupo químicamente muy reactivo y que tiene otros grupos hidroxilo pero que están siendo ocupados este grupo hidroxilo para formar un enlace glicocídico y unirse con la base con la base del RNA este otro grupo hidroxilo pero que lo mantiene unido por medio de un enlace fosfodiéster con perdón que se mantiene unido con el grupo fosfato formando enlaces fosfodiéster con el otro nucleótido o con el otro ribonucleótido para ser más exacto y este otro grupo hidroxilo que también igual es el que va a servir para mantener por medio de enlaces fosfodiéster la unión con el nucleótido siguiente con el ribonucleótido siguiente en el caso del DNA tiene exactamente este grupo hidroxilo este grupo hidroxilo y este otro grupo hidroxilo pero están completamente ocupados al igual que el RNA para formar estas cadenas o estos polímeros de ácido desoxirribonucleico pero en el carbono 2' no tiene este hidroxilo que es el que hace funcional al RNA sino tiene más bien un hidrógeno y por lo tanto el DNA hasta cierto punto es químicamente inerte no es muy bueno para hacer catálisis a diferencia del RNA y otro de los aspectos fundamentales que diferencian al DNA sobre el RNA y que precisamente tiene que ver también con algunas propiedades catalíticas es la estructura que pueden adoptar en el caso del DNA se acuerdan que básicamente lo que hacen es formar dobles hélices con diferentes ángulos o diferentes grados en los surcos que tienen estas moléculas de DNA y que básicamente se deben a las condiciones ambientales pero el RNA puede adoptar un montón de estructuras secundarias y a su vez la unión de estas estructuras secundarias puede adoptar estructuras tercieras muy complejas como la que están viendo en el esquema encontrado en la parte izquierda de la pantalla lo que están viendo aquí en esta figura es el ribosoma conformado por la subunidad pequeña la subunidad grande y que vemos en este caso en color azul o en color lila a las proteínas marcadas a las proteínas pero en este otro color y en este otro gris vemos que está o forma parte de lo que sería el RNA vean la complejidad de plegamientos que adquiere el RNA tanto en la subunidad grande como en la subunidad pequeña y justamente eso es lo que le permite reconocer ciertos sustratos les permite reconocer sustratos les permite unirse a algunos iones o únicamente el grupo hidroxilo presente en la ribosa es lo que puede llevar a cabo la catálisis y eso es por eso y es por eso que creemos que el RNA es un mejor candidato para la catálisis que el DNA después de eso mucha gente se dedicó ahora a preguntarse ¿realmente el RNA podrá llevar a cabo todas las reacciones catalíticas necesarias para mantener a entidades con una especie de protometabolismo y la respuesta fue sí lo que hicieron muchos grupos de investigación fue buscar o sintetizar RNAs poblaciones de RNAs creadas de manera zarosa que exhibieran una función y que esta función podría ser pegarse a un ligando o quizás hacer una alguna actividad catalítica con esto se desarrollaron estos experimentos de evolución in vitro conocidos como CELEX por la sigla Sistematic Evolution of Ligans by Exponential Enrichment que lo que hicieron en términos muy generales es tener poblaciones de RNAs que les agregaban una molécula blanco un ligando y ver si estos se pegaban a ese ligando los RNAs que se pegaran a ese ligando entonces iban a ser seleccionados y la población de RNAs que no se pegaran se iban a tirar a la basura después iba a haber un proceso en el que se les quitara estos ligandos a estos RNAs para poder amplificarlos se amplificaban estas poblaciones de RNAs teníamos poblaciones de RNAs que se pegaban a ligandos y ahora se hacía otro ciclo de selección quizás a lo mejor se agregaba una molécula blanco nueva una molécula un target nuevo y entonces estos RNAs que se pegaban al target 1 ahora podían pegarse al target 2 algunos de ellos y entonces justo los que se pegaban a las dos moléculas blanco eran los que iban a ser seleccionados y los otros iban a desechar y a través de diferentes rondas de selección se pudieron encontrar actividades catalíticas en diferentes RNAs la siguiente imagen es una tabla que está presente en un artículo que acabamos de escribir y que está pronto a publicarse en donde vemos que por un lado tenemos las diferentes categorías en las cuales han sido clasificadas a todas las enzimas que podemos encontrar en un sistema biológico aquí hay algunos ejemplos de esas enzimas hechas de proteínas y por este otro lado tenemos enzimas hechas de ácidos nucleicos es decir RNAs catalíticos es decir de ribocimas y si se dan cuenta prácticamente hay muchos ejemplos de ribocimas que pueden llevar a cabo reacciones de óxido de reducción hay ejemplos de ribocimas que pueden llevar a cabo reacciones de transferasa otros que pueden funcionar como hidrolasas otros RNAs catalíticos que pueden ser liasas otros isomerasas y finalmente otros pueden ser ligasas es decir tenemos se han sintetizado en el laboratorio RNAs que pueden tener actividad catalítica igualito que las enzimas y vean toda la gama prácticamente pueden abarcar toda la gama de reacciones catalíticas que llevan a cabo las enzimas que conocemos tradicionalmente en nuestras clases de bioquímica y con estos experimentos se incrementó la cantidad de RNAs catalíticos que podíamos encontrar en algunos sistemas de laboratorio y justo con esto empezó a transformar nuestras ideas sobre el mundo del RNA primero porque cada vez se descubrieron un mayor número de papeles en los que juega en las que forma parte el RNA esta imagen está tomada de un artículo del profesor Lascano donde precisamente lo que está mostrando es la multiplicidad de papeles biológicos que tienen los RNAs o los componentes del RNA es decir los ribonucleótidos en donde vemos que los ribonucleótidos uno pueden formar polímeros de RNA los ribonucleótidos pueden a partir de una serie de modificaciones dar lugar a coenzimas ya hablamos anteriormente de estas moléculas modificación de ribonucleótidos pueden dar lugar a este aminoácido a la histidina o modificación de ribonucleótidos nos pueden dar lugar a estas moléculas de señalización conocidas como alarmonas los ribonucleótidos son esenciales para poder sintetizar desoxirribonucleótidos y entonces con esto es una evidencia de que el DNA vino después que el RNA porque los constituyentes del DNA requieren obligadamente de los constituyentes los constituyentes del DNA requieren obligadamente de los constituyentes del RNA entonces muy probablemente el DNA sea una adquisición posterior y finalmente estos polímeros de ribonucleótidos pueden dividirse en dos grandes grupos los RNAs codificantes como el RNA mensajero o los RNAs no codificantes que a su vez se subdividen en dos grupos los que son pequeños y los que son grandes los que son pequeños tenemos a esta gama de RNAs que sirven para la regulación de la expresión del material genético mientras que para el caso de los RNAs no codificantes grandes tenemos a estos RNAs como el de transferencia al RNA ribosomal que son moléculas muy largas y que algunos de ellos son catalíticos como en el caso del RNA ribosomal que forma parte de los ribosomas y entonces perdón vimos que hay una expansión del repertorio catalítico de este polímero genético con estos ribosomas creadas en un laboratorio y que además muchos de estos constituyentes de los polímeros genéticos es decir los ribonucleótidos forman parte de mecanismos que tienen que ver con la regulación con la catálisis y con la señalización aquí las coenzimas se acuerdan son ribonucleótidos o derivados de ribonucleótidos que son importantes para la catálisis pero vemos que hay otro tipo de derivados de ribonucleótidos como en el caso de las alarmonas que pueden ser esenciales para la señalización química o vemos polímeros de ribonucleótidos como en el caso de los riboswitches que también pueden ser importantes para la regulación de la expresión del material genético y ahora nos vamos a concentrar ya como parte final de la plática en estos dos tipos de moléculas todos estarán de acuerdo conmigo que los organismos los primeros organismos tenían que desarrollar muy rápidamente la habilidad para poder censar cambios en el ambiente porque si no censan cambios en el ambiente rápidamente pueden ser degradados algunos compuestos o pueden morirse algunas de estas entidades celulares y entonces para poder percibir las señales ambientales se requieren de una serie de moléculas y no solo eso una vez que perciban que hay un cambio en el ambiente rápidamente tienen que generar una respuesta para poder permitirles sobrevivir una de estas respuestas tiene que ver con la regulación de la expresión génica y cuando hablamos de regulación de la expresión génica ustedes ya lo sabrán por las clases que han llevado aquí en la facultad que siempre pensamos en proteínas por ejemplo en factores de transcripción que son proteínas que se van a pegar al DNA y que permiten que se regule la expresión del material genético es decir que ya pueden uno o activar o inhibir la expresión de genes y entonces este es un ejemplo clásico el de el operón de triptófano que por ejemplo para poder regular la expresión de este operón se requiere de que la proteína se pegue a la región operadora y ya no permite que la RNA polimerasa se pueda situar en la posición correcta para poder hacer el transcrito de ese gen pero muy pocas veces nos enseñan que también puede haber regulación basada en RNA como en el caso de los riboswitches un riboswitch es un elemento estructural encontrado en los RNAs mensajeros generalmente en los RNAs mensajeros se encuentran en la región 5' del RNA en una sección conocida como UTR porque es una región que no se va a traducir y que estos RNAs conocidos como riboswitches se pegan a ligandos como lo vimos con los experimentos CELEX se pegan a ligandos y una vez que se pegan a ligandos justo ese pegado hace que se regule la expresión del material genético lo que están viendo aquí en la parte inferior de la pantalla es las estructuras que componen a un riboswitch pero en términos generales los riboswitches pueden actuar a dos niveles uno a nivel de traducción en este caso aquí tenemos una caricatura de un RNA mensajero con su riboswitch en el cual se puede pegar el ribosoma y entonces llevar a cabo la síntesis de proteínas pero que pasa si se une un metabolito o un ligando a este riboswitch cambia su estructura tridimensional que permite que ya no se pueda pegar el ribosoma entonces ya no puede haber síntesis de proteínas o en el caso B tenemos igual un riboswitch en el RNA mensajero y que cuando no tiene pegado ningún metabolito puede llegar la RNA polimerasa y puede transcribir puede continuar la transcripción de ese RNA mensajero pero que si llega un ligando y se pega a esta estructura puede generar modificaciones a lo largo del RNA que se está sintetizando que hagan que la polimerasa se atasque y ya no pueda seguir avanzando entonces ya no se genera el transcrito como tal ya no puede haber tampoco la síntesis de proteínas obviamente porque generaría una proteína trunca entonces estos son básicamente los dos niveles a los que puede actuar los riboswitches y cuando se buscan los metabolitos particularmente el grupo de Ronald Breaker que es uno de los especialistas en riboswitches lo que hizo fue buscar todos los metabolitos que se pueden pegar a los riboswitches y los clasificó en grandes grupos en los grupos que tienen que ver con coenzimas todas estas son coenzimas los que tienen que ver con derivados de ribonucleótidos que son estos o con moléculas de señalización que son estas otras pero uno puede ser más estricto una clasificación y darse cuenta que estos son derivados de ribonucleótidos pero estos también y estos de acá abajo también los tres grandes grupos en los que divide Ronald Breaker a los metabolitos que se pegan a riboswitches todos ellos son ribonucleótidos o derivados de ribonucleótidos excepto estos de acá estos otros que son iones o aminoácidos o otros metabolitos por ejemplo que tengan que ver con azúcares si se dan cuenta una porción bastante grande de metabolitos que regulan la expresión del material genético tienen que ver con los monómeros del RNA con monómeros de RNA modificados y entonces lo que concluyen Nelson y Breaker que son dos investigadores que trabajan o trabajaban en el mismo laboratorio concluyen que los riboswitches y los elementos basados en los riboswitches es decir los metabolitos son descendientes modernos de un mecanismo regulador antiguo que evolucionó antes de que hubiera proteínas antes de que se diera este fenómeno de traducción entonces tenemos que en un mundo del RNA la regulación de la expresión de estos genes se pudo haber dado gracias a metabolitos cuya estructura química era un ribonucleótido o un derivado de ribonucleótido posteriormente un conjunto de moléculas que también se encontraron que eran derivados de ribonucleótidos que son las alarmonas se vio que estas moléculas participaban también en procesos de señalización todos ustedes conocerán el AMP cíclico que desencadena cascadas de señalización al interior de la célula para regular genes ya sea con el prendido o el apagado de estos y entonces se encontraron estas moléculas conocidas como alarmonas que son derivados de ribonucleótidos que se sintetizan cuando las células se encuentran bajo condiciones de estrés ¿qué condiciones de estrés? pues por ejemplo que tengan carencia de nutrientes o de iones que haya cambios en temperatura en pH o salinidad que también haya un estrés oxidativo o que por ejemplo se le incorpore algún antibiótico a las células entonces rápidamente las células lo que hacen es incrementar estos niveles de derivados de ribonucleótidos y lo que hacen estas moléculas es generar una respuesta que va a afectar diferentes procesos celulares entre ellos la transcripción la replicación la traducción o pueden modificar el metabolismo que se esté llevando a cabo en ese momento al pegarse directamente a las enzimas un ejemplo clásico de eso lo tenemos en este otro esquema en donde podemos ver a una alarmona que es la PPGPP también conocida como guanosina tetrafosfato que es esta que están viendo en esta estructura química que esta molécula puede regular la transcripción porque se pega al sitio activo de la polimerase y entonces ya no permite que sigan entrando más ribonucleótidos entonces la polimerase se atasca y ya no puede seguir funcionando puede también inhibir el proceso de replicación al pegarse directamente con algunas moléculas que permiten que se abra el material genético que se separen las cadenas de DNA o también se puede pegar algunas primazas y también puede regular la transcripción al pegarse a otras moléculas que son importantes para que se lleve a cabo este proceso como por ejemplo los factores de inicio o los factores de elongación que son esenciales para que se lleve precisamente la síntesis de proteínas entonces una sola molécula que es derivado de ribonucleótido puede actuar a diferentes niveles o también puede actuar como les decía a nivel metabólico pegándose a las enzimas que están llevando a cabo una reacción y entonces las inactiva y entonces lo que hicimos en el laboratorio eran moléculas muy poco conocidas se sabía un poco de la fisiología de hecho hoy en día se conoce muy poco sobre cómo actúan muchas de estas muchas de estas alarmonas lo que hicimos fue tratar de averiguar su origen y evolución molecular como igual igualmente que en el caso de coenzimas ver las enzimas que están sintetizando a estas moléculas y ver su distribución en todos los seres vivos y aparte agregar información recopilada de la literatura por ejemplo en el caso de alarmonas vimos la distribución que muchas de ellas tenían una distribución muy amplia que son importantes para procesos celulares muy conservados como la replicación transcripción y traducción su estructura química es un ribonucleótido los componentes que forman a las alarmonas han sido encontrados en meteorito al igual que algunos de las coenzimas se pueden sintetizar muy fácilmente bajo experimentos de química prebiótica como los que les platiqué a principio de la charla con los experimentos de Stanley Miller y finalmente se ha visto que algunas ribocimas pueden sintetizar moléculas muy parecidas a las alarmonas con toda esta serie de evidencias lo que hicimos fue proponer la antigüedad de algunas alarmonas por ejemplo en el caso del AMP cíclico o de la diadenosina polifosfato o estas otras alarmonas pudieron haberse originado muy probablemente en esta etapa en esta etapa temprana de la evolución biológica mientras que tenemos otras alarmonas que únicamente las encontramos en ciertos grupos biológicos que lo que nos está indicando es que quizás su síntesis se suscitó mucho después de la divergencia de los tres grandes linajes celulares porque la mayor parte de estas alarmonas las encontramos en bacterias y aquí viene otra conclusión las bacterias han explotado muchos mecanismos de señalización para poder controlar la expresión de sus genes y concluimos en este artículo que muy pronto lo verán publicado que las alarmonas representan un sistema de señalización antiguo involucrado en la comunicación intra y extracelular con el sensamiento ambiental y con la interacción con organismos de la misma o de diferente especie les había dicho que imagináramos un sistema basado únicamente en RNA y entonces se nos complica hasta cierto punto hacerlo entonces tenemos que recurrir ah pues quizá fue un RNA mensajero que quizá tenía algo parecido a un riboswitch y que quizá estuvo censando algunos metabolitos encontrados en el ambiente algunos de los cuales pudieron haber sido ribonucleótidos y hasta hace un par de años se encontró precisamente un sistema en donde ocurría esto de manera natural es decir se encontró en una bacteria conocida como Clostridium difficile una gran positiva que justo tiene este mecanismo en conjunto tiene un RNA mensajero que tiene inserto una ribosima un intron autocatalítico que a su vez está regulado por un riboswitch y que este riboswitch llega a ser llega a cambiar su estructura tridimensional cuando está unido a una larmona es decir tenemos este RNA mensajero vean esta es la estructura tridimensional bueno la estructura secundaria que adquiere este RNA mensajero junto con estas regiones que no se van a traducir y no puede comenzar la traducción porque los codones de inicio se encuentran obstaculizados se encuentran unidos aparte del riboswitch y que para que se pueda cambiar esta estructura requiere de una coenzima pero a su vez también tienen inserto un como les decía un intron y que tiene que eliminarse y entonces cuando uno agrega esta a la hormona el DGMP cíclico se pega al riboswitch este cambia su estructura tridimensional que hace que también se libere una serie de ribonucleótidos que son los que se reconocen para que se pueda eliminar este RNA autocatalítico solito lo que hace es escindirse eliminarse este intron y entonces ya que quede se elimina también esta estructura al cambiar la conformación tridimensional y ya queda expuesto el RNA mensajero para que pueda ser traducido tenemos un sistema en el que tenemos agrupadas todas las características que les acabo de explicar entonces no es muy difícil imaginarse un mundo en el cual RNAs y ribonucleótidos o derivados de ribonucleótidos pudieran haber estado funcionando en conjunto y de hecho el descubrimiento de las hormonas que funcionan como metabolitos que se unen a riboswitches y controlan la expresión de genes es un modelo excelente para pensar en etapas tempranas de la evolución biológica en donde únicamente estaban presentes RNAs catalíticos o ribonucleótidos o derivados de ribonucleótidos y finalmente quiero concluir esta presentación diciendo que la definición que se tenía en un principio del mundo del RNA en donde solo decíamos que el RNA era una molécula que almacenaba información genética y que tenía actividad catalítica se ha ido cambiando y ahora podemos definir al mundo del RNA como un periodo en la evolución temprana de la vida en donde la información genética la actividad catalítica ya sea la replicativa o la metabólica y la regulación y señalización estaba contenida precisamente en ese tipo de moléculas ya nada más me resta agradecer al laboratorio de origen de la vida que es en cual formo parte y que precisamente muchos de los trabajos que se han desarrollado ahí tienen que ver con aspectos relacionados a etapas muy tempranas de la evolución biológica y que sin ellos no podía haber no se pudo haber dado esta todas estas descripciones y todos estos trabajos que se desarrollan precisamente en el laboratorio muchas gracias ¿tienen alguna duda o comentario que quieran hacer? ¿en estudios de transcriptómica han encontrado este tipo de moléculas y que tan abundantes? no lo sé no estoy seguro si con la transcriptómica han encontrado RNAs porque los RNAs tienen a degradarse muy rápidamente es lo que se encuentra en realidad cuando se hacen colecciones de genes en sentidos muy general es utilizando DNA pero con transcriptómica no estoy seguro si hayan localizado muy probablemente sí pero no sé bien cuáles ni cuántos sería interesante estar viendo este tipo de señales efectivamente así es ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿qué tal? muchas gracias ¿ya se vio dentro de una estructura precelular con una magnita etcétera y ya ubicándolo en un contexto ecológico en el océano donde hay muchos metamolitos y una agua dulce etcétera ¿túrías responder? más o menos en el sentido que el grupo de Jack Shostak un premio Nobel que precisamente se le dio el premio en 2009 lo que ha hecho es generar una serie de liposomas o de membranas hechas de lípidos en los cuales ha insertado RNAs que pueden replicarse y una de las cosas también interesantes que se dio cuenta es que si se le agregaba ribosa al medio esta podía pasar esas membranas pero no por ejemplo de Soxirribosa y entonces se ha generado una serie de experimentos en los cuales tratan de simular precisamente algunas características que pudieran haber estado presentes en el mundo de la RNA ¿alguien más? Gracias Yo quería preguntar con estos cambios que se tuvieron en la condición enzimática y esta nueva categoría que se derivó ¿Tenemos representantes de estas moléculas en esa categoría? No La categoría de translocasas lo que cae perfectamente en ese rubro son transportadores son por ejemplo los ABC transporters que son proteínas que requieren de ATP para que sean funcionales y solamente sirven para estar transfiriendo o pasando algunas moléculas del exterior hacia el interior de la célula pero básicamente ellos son los que dominan la categoría de translocasas Y una última pregunta ¿Sabemos si estas moléculas cuando son catalíticas diferencian entre por ejemplo si le dan aminoácidos entre aminoácidos C y aminoácidos D? Es decir si son esteroespecíficas No lo sé no estoy seguro si si algunos de estos ribocimas pueden discernir entre la esteroisomeria de las moléculas No lo sé eso si no estoy seguro Sí ¿Cómo se cree que empezó la primera ribocima? ¿Cuál es el mecanismo por lo azar? Ajá Es una pregunta para la cual obviamente no se tiene respuesta pero lo que han hecho la gente que hace estudio de ribocimas en laboratorio se han dado cuenta que RNAs tan pequeñitos como de 20 ribonucleótidos pueden tener una actividad catalítica Es decir no necesitas RNAs tan complejos como los que forman parte del ribosoma para llevar a cabo la catálisis sino RNAs tan pequeñitos como 15 o 20 ribonucleótidos pueden cumplir con una función en específico entonces no resulta tan descabellado el hecho de que se hayan generado algunas ribocimas quizá por azar pero que después hayan sido seleccionadas ¿no? Básicamente puede contestar eso Bueno si ya tenemos preguntas vamos a dar el mando y el aplauso ¡Gracias!